El hecho de que se hicieran modificaciones en ciertas medidas y protocolos implementados en el marco de la bioseguridad, tanto para el territorio como en lo que está sucediendo a nivel internacional, es el hecho de que tenemos ahora que contemplar un nuevo integrante, y ese nuevo integrante en la pandemia es la población que ya recibió sus dos dosis de vacuna. ¿Y qué tiene de importante esto? Por supuesto sabemos que de alguna manera hay que ir recuperando ciertas acciones cotidianas o ciertas modalidades en la sociedad que van a garantizar que la recuperación económica y ciertas actividades se vayan retomando, y el hecho es que si un salvadoreño ya tiene un protocolo completo de vacunación, esto le permite que usted pueda ingresar sin ningún examen, sin ningún PCR, esto es un dato muy importante. El país sigue solicitando exclusivamente PCR que tiene el 99.9% de sensibilidad y que nos permite limitar o retrasar la llegada de variantes o de adaptaciones o de cepas nuevas al país que puedan llegar a acelerar la transmisión en un país que tiene un porcentaje susceptible bastante amplio. El hecho de tener a la fecha 66.000, poco más de 66.800 casos de COVID-19 es una alegría, pero también es un compromiso, porque quiere decir que el resto, para completar 7 millones, podría ser población que tiene susceptibilidad a desarrollar la enfermedad y, por supuesto, complicaciones. Es por eso que es tan importante el PCR. ¡Suscríbete al canal!